Baila De la revelación del Perú Ahora te quiero ver Así, así Dos palomitas del monte volaban muy tristes Dos palomitas del monte volaban muy tristes Y sus ojitos miraban buscando a su dueño Buscando a su dueño, su dueño perdido Dicen que buscas amor, que tenga dinero Dicen que buscas amor, que tenga dinero Ese dinero no vale, mejor es un pobre Un pobre como yo, pero con mucho amor ¡Eso es verdad! ¡Ay, ay, ay, corazón! ¿Por qué serás así? Siempre te vas por el dinero ¡Por el dinero! ¡Ay, cholita, cholita! ¡Cómo te brillan los ojos cuando ves de billetera gruesa! ¡Amor volumbre! ¡Amor volumbre! Dos palomitas del monte volaba muy triste Dos palomitas del monte volaba muy triste Y sus ojitos miraban buscando a su dueño Buscando a su dueño, su dueño perdido Dicen que buscas amor, que tenga dinero Dicen que buscas amor, que tenga dinero Ese dinero no vale, mejor es un pobre Un pobre como yo, pero con mucho amor ¡Escucha! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, camisa! ¡Eso sí, cholita, cariño ¿Ahora es cuándo? ¡Vamos ahora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! Zapatea, zapatea, zapatea mami Ay guanca, guapla, guanca, gualash Y nos vamos a guapachuco Con mis grandes amigos de la promotora ¡Vamos, Rufes! Así, madrina, blanca colonia Esa zapateadita ¡Ajá! ¡Mueve la pollera, mueve la pollera! Y aquí, cachá, patita mami ¡Ay, qué rico mami!